Historia de la Televisión Marblatense presenta Vos estabas en la celda 14 Bueno, pero no me mandaste al frente Porque pude salir con posicional Yo estaba en la 15 Pero si no, ¿qué estuvimos? ¿Siete años? Sí, no, porque yo salí por buena conducta Y porque, bueno, tenía un amigo que era así Muy cariñoso conmigo De los guardia cárcel ¿Vos tenés onda con el Estrella de Mar? Sí, sí ¿Te copás así? ¿Hace mucho que actuás? Y no me acuerdo ya ¿Vos estás en... ¿Cómo era tu espectáculo? Pará, pará, ¿por qué? La nona La nona Está perfecto, entonces, Hugo ¿Y en qué rubro te ves vos? Porque yo te... O sea, para infantil te veo así como que... ¿Qué rubro te ves vos? Me estoy caracterizado para ser personaje hoy La ropa todavía no Me hice... Me teñí blanco el pelo Me hice arrugas, todo Para el personaje ¿Qué actorazo que sos? Me preparo un orante ¿Visto? Y te quería preguntar, aparte de eso ¿Vos querés participar del bordero de oro Que vamos a entregar a fin de... ¿Bordero de oro? Bordero de oro Víctor Bordero El acomodador de las estrellas Vamos a hacer un... Para los actores ¿Pero que te entregan a vos como premio? No, no es un premio así importante Es que hay otro mar de plata Paralelo a la estrella de mar Ah, mirá vos ¿De copas? Pero dale Sí ¿Qué nos tomas distinto un numerito? El primero El primero Está todo arreglado No, este está todo emparchado No, no, ese es el... Ah, no Es la tapa Ah, la tapa del... ¿El uno? El uno El uno para... No, y dejame el otro No Bueno, está bien, Huguito Vos sos así Pero así lo gano seguro Porque lo tengo yo Pongo cero, uno y firmo Sí, sí, poneme cero, uno Cero, uno y firmo Sí, pero ponéle con cariño Así Y te quiero mucho Y los años que compartimos Nada de... Porque yo soy así De ustedes El... ¿Qué? Provocás En mi alma Alma Con H Una sensación Alma con H No, es una... No, ah, es médico del doctor Tenés letra Pero ahora me interrumpí No, perdón Sí, te... ¿Cuántas hojas puedo usar? Porque... No, todo el libro no Porque tengo que... No, se me ocurre toda una No, no, vos sos... En mi alma Haceme la corta Porque si no... Es una sensación... Eh, bueno No, viste, porque hubo... No, es un homenaje Lo que te decía Si yo te quería escribir... Gracias, viste, no Vos ponéle onda Ahí Está bien Este es el Hugo Arana Hermosa Qué copado Qué copado El tipo... Sabés que me decían Que vos eras medio malhumorado Pero sabés que no Sabés que me... Me caés recopado Son 100 pesitos Nombre, quiero nombres ¿Quién decía? Porque decía Nombres Che, son 100 pesitos El numerito Porque si no, viste, para el... De... Yo me garparo Así el mango El número Y sí, Hugo Y si dijo Escuchame El bordelón de oro ¿Cómo lo conseguís? No, son 100 pesitos El numerito Después a fin de la temporada Por ahí ¿Quién te dice? Yo por 100 mangos No muevo un dedo Dame de 7 números ¿7 números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Escuchame Todos, todos ¿Esto qué? ¿Lo meten en un sombrero? El latón Volá, toma Ahí tenés todos los numeritos Yo ahora le pongo Y bueno Que te lleves el premio Vos también No, yo El premio es estar Con los actores Para mí Porque yo Víctor Bordero Es el acomodador De las estrellas Y con esta cierro Hasta luego Gracias Que estés bien Feliz año Hasta luego Esperamos te haya gustado Nuestro video No olvides suscribirte Comentar O seguirnos Por nuestras Otras redes sociales Muchas gracias Y hasta el próximo video